Yo sé que es lo que te está guardando 200 de vivo en Argentina 40 semanas de programa Estamos de parto Podemos decir Estamos de parto, embarazo completo Hemos llegado hasta acá Qué maravilla Yo me lo digo a mí misma Usted que estuvo desde el comienzo Creo que nos tiene que contar a Tamara Y a mí básicamente Que somos los más nuevos Ay chicos Qué lindo que se hayan incorporado Ha sido muy hermoso Maravilloso Hemos crecido Hemos madurado Creo yo Yo me siento Siento que he crecido ¿O no, Fernández? ¿A dónde nos vamos? No me diga No, en serio Un programa que hemos hecho siempre Desde el inicio Con mucho amor Con estas ganas de comunicar De conectar la Argentina De conocernos cada vez más Y creo que lo hemos estado logrando Se cruza un poquito el Jimmy Pero no pasa nada Vamos a mostrar justamente eso Qué fue lo que sucedió Lo que sucedió durante estos 200 programas En donde Carla estuvo Con un presentismo casi absoluto Mi mayor falla ha sido en este último tiempo Sí, gracias Te agradezco mucho Bueno, era para que entraran más en confianza Ustedes Necesitaban un descanso Y sí, un poquito Sí, hemos laburado arduamente Estuvimos aquí firmes todo el veranito también Hemos cambiado de caras Bueno, yo más o menos no Pero se han sumado algunos Se han ido otros Se han sumado secciones Sí Y justamente lo que vamos a hacer Como dije recién Vamos a mostrar algo de lo que sucedió En estos 200 programas Y festejarlo como nos gusta Bien, pasando lo mejor posible En un programa que está lleno de cosas Está Manuel Moretti de Estelares Va a estar tocando aquí Vamos a estar hablando seguramente de un disco nuevo Que está por salir Alfredo Casero que estrenó ayer Va a estar también aquí con nosotros Va a estar rep sentadito acá en nuestro living también Creo que le vamos a pedir que nos haga un mural Para mí él tendría que intervenir todo el estudio ¿No? Con el permiso Para mí tendría que intervenir un poco todo ¿Sí? ¿No es cierto? Vamos a estar en Entre Ríos y en Salta Exactamente Con el compañero Zucalesca Que también es de la primera hora Con Ceci Que es de las últimas que se han integrado al equipo Así que Aquí, haciendo vivo en Argentina Lo que venimos haciendo desde el 18 de julio del año pasado Hugo de Cuco no va a estar presente Ni acá ni en alguno de los móviles Pero sí lo vamos a recordar con un montón Obvio Lo que él fue haciendo aquí en este programa Desde que nació la U Todo También va a estar Manuel Moretti Cantando con nosotros Así es Y ya que nombramos a nuestros compañeros que están en los móviles Podemos empezar a saludar a nuestros compañeros de los móviles Primero al más antiguo de todos Lo vamos a hacer esperar un poquito Lo vamos a hacer esperar un poquito Vamos a ver un tape Creo Vamos a ver un tape Mientras nosotros vamos a ir jugando a romperlo a un huevo con la cola Ok Vamos a ver este tape Adelante Muchas gracias Vivo en Argentina Hoy vivo en Argentina Estamos en la TV pública Nos vamos a quedar juntos hasta las 4 de la tarde Tenemos un montón de cosas para compartir De todo tenemos para compartir ¿Cómo les va? Estamos en Córdoba Un día con mucho frío Arrancó la mañana para un día espectacular Pero ahora está nublado y está haciendo frío Y la gente de a poquito va llegando y se va acomodando Tenemos para pasar dos horas por delante Impresionante Mirá Ay señoras y señores ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Feliz 50 programa Gracias Qué lindo ¿Cómo andas? Es como cumplir 50 como las bodas de oro Es como las bodas, no sé Se estuvo en el año de 60 Impresionante ¡Mira de arrancarlo! ¡Siempre habrá las señores con la bomba de tiempo! La bomba de tiempo Vamos a hablar con ellos Y nos van a contar cómo hacen Que tienen toda una organización de que se hacen cuerpos ¿Viste las cosas? Y al final Si se hacen Esto se termina A mí me pareció un poco violento Considerando las cosas que están sucediendo Pero bueno La música es música Y está para enaltecer las almas Y no para herir a nadie Feliz de siempre Gracias muchachos En segunda instancia ¿Cómo le va? La bienvenida a la compañera Tamara Gende Un aplauso Bienvenida a la compañera Tamara Gende Muchísimas gracias ¿A qué te está? ¿A qué te está de vuelta? Bueno, bienvenida De verdad Que la pasa es linda Que nos salga todo genial Perfecto entonces Perfecto ¿Listo? ¿Está claro? Si me lo voy a anotar acá Cualquier cosa Perfecto, está bien Zucalesca Tamara Colo Huecoco ¿Listo? ¿Está claro? Perfecto Ahí está Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga ¿Cómo les va? Señoras y señores Bienvenidos Programa número 136 de Vivo en Argentina Bravo 23 de enero Hola compañero ¿Cómo le va? Hola, hola Bienvenido Para los que no vienen del programa el viernes estamos arrancando con Nicolás Pauz el programa, nuestro nuevo compañero Programa 150 de Vivo en Argentina y así arrancamos con el nuevo Bienvenidos chicos, en un ratito vamos a estar hablando con ustedes 150 programas, de los cuales formé parte de 15, 20 Perfecto, lo suficiente para festejar el cumpleaños del programa Mirá lo que tenemos acá, mirá lo que tenemos acá Mirá, mirá la torta que vamos a estar comiendo en un ratito ¿Se ve? Si la levanto seguro la tiro Ahí está, ahí está, perfecto Bueno, ahí veíamos imágenes desde el primer programa junto a Lalo Mir Ustedes no se pueden imaginar lo nerviosa que yo estaba de estar al lado de Lalo Fue así como muy emocionante también Aprendimos mucho creo que todos al lado de Lalo Lalo le dio como un marco a este programa Y bueno, después seguimos todos con su espíritu Así que le mandamos un beso gigante, gigante, gigante Lalo Porque siempre está con nosotros Aparte porque la gente lo pregunta todos los días por Facebook Porque es nuestro compañero y lo queremos un montón Sí, así que ¿Para dónde vamos? ¿Va a comer? Yo voy a esperar un poquito, ayer me castigué Ayer me castigué bastante Ya que están acá vamos a brindar Bueno Felicidades compañeras A todos A todos Vamos al móvil, ¿no? Sí, por favor Ah, la valija Otra de las acciones así que nosotros día, semana, semana Hacemos cada vez que vamos a una nueva provincia Es ¿Qué se debería llevar cuando uno visita las diferentes provincias De este hermosísimo país? Bueno, esto es una especie de compilado De esas valijas Que podría terminar siendo la gran valija de Hugo de Pucco ¿Puedo ver? A ver En región del noreste Sobre todo en corrientes y entre ríos Crema de cacao para los labios Para visitar la región de Cuyo Porque en Mendoza se dan los mejores picos Unos zapatos cómodos Para visitar la región pampeana Y hacer trekking en las sierras de Córdoba Y también Para un ejercicio más agotador Ir a la noche a bailar un cuartetazo Una botella de whisky Para visitar la región patagónica Y darnos el lujo de tomar un escocés Con hielo del glaciar Perito Moreno en Santa Cruz Con todo esto en la valija Ya estás listo para recorrer el país Desde Ushuaia a La Quiaca Como hicimos nosotros en estos 200 programas Ay, pero mirá que lindo Cuántas valijas Cuántas valijas que hemos armado Mirá, ni le preguntaremos a Hugo de Pucco Imagínate